Se está flexibilizando, pero sin embargo se mantienen las líneas de seguridad. Ustedes conocen, es el centro, el corazón político. Aquí están los dos palacios más importantes, el legislativo y el ejecutivo. Vamos a mantener las líneas de seguridad con esa flexibilización. También queremos invocar y recomendar a esta marcha social. También debe esperar, debe esperar con calma hasta la promulgación de la norma. Se ha remitido a un organismo de protección de nuestros animales. Está ahí, está protegido, tiene el cuidado debido. Hasta el momento de que la gente con discapacidad diferida, pues ya decidan el retorno a sus casas. En ese momento, pues vamos a hacerle la entrega del CAN. Ustedes conocen que el CAN ha sido utilizado de manera dolosa. Ha inferido lesiones en la humanidad de nuestros policías. Es un bulldog de alta peligrosidad, es un peso grande. Ese ha sido soltado en el momento de su visita. ¿No has hecho los exámenes correspondientes para...? Si no tiene alguno... Sí, ya se han tomado las medidas. Se ha pedido a los médicos forenses que emitan el certificado médico legal correspondiente para determinar.